2.0 va a explotar, no te quieras ser mi socio, papi, que yo solito soy el negocio en solo una mano cuento a mis amigos, ese juego tuyo yo ya lo hice mío ¿Qué tal amigos de Acceso Directo? Soy Carlos Garcianova, qué bueno volver a encontrarnos en un programa más por la pantalla de FW y bueno, estoy acompañado de un grupo de jóvenes que están revolucionando las plataformas TikTok, YouTube, Instagram y todas las que están surgiendo y las que van a surgir nos acompañan, voy a pasar listas, así ya los televidentes lo van viendo tengo a Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo bien? Ahí está Fede, tengo a Marían ¡Holi! Ahí está Kevin ¡Hola! ¿Qué tal Kevin? Isaías y Michu ¡Holi! Hola chicos, un placer tenerlos acá en Acceso Directo ustedes han formado no solamente una revolución en las plataformas digitales sino también una casa, o sea, el sueño de todos los youtubers, de todos los instagramers, de todos y de los artistas obviamente ¿Qué tal? Bienvenidos Gracias Gracias por la invitación La verdad que sí, así como lo decís, formamos una casa por eso de Fan House, la casa de diversión, estamos haciendo videos a full para distintas plataformas, bueno, TikTok, Instagram y nada, estamos súper contentos, la verdad que sí ¿Y qué fue lo más difícil de arrancar con esto? Porque me imagino que, ustedes son jovencitos, no me lo imagino, lo veo, son muy joven y sus padres quizás, no sé si todos han estado de acuerdo si a algunos le dijeron, no, usted no va para allá, no, eso es una locura ¿Qué fue lo más difícil de arrancar con esto? Tal vez lo más difícil puede pensar cómo nos íbamos a llevar en la convivencia porque nunca habíamos convivido todos juntos y además de ser divertidos, pues era algo nuevo y en cuanto a nuestros padres, cuando se trata de seguir nuestros sueños creo que siempre apoyan a sus hijos y es por eso que The Fan House funcionó tan bien porque más allá de que suene en un punto al comienzo era tipo ¡Wow! Es muy loco que vayan a vivir todos juntos al mismo tiempo en cuadra vamos por nuestros sueños porque más allá de ser TikTokers, nosotros somos artistas aquí hay YouTubers, hay bailarines, hay actores, hay editores es algo bastante grande que se resume en una plataforma que es la ventana, que es la que hizo que nos conociéramos como The Fan House pero cada uno de nosotros tiene un talento en particular que es lo que hace que la casa funcione tan bien Pero no me van a mentir, ¿algún padre, alguna madre le dijo algo a ustedes ahí? como que, no, no van para allá O sea, a mí ponele Ah, porque si no tienen los padres ideales, o sea ¡Oh, no, no, no! Mis padres querían que estudiara, obvio Debe ser el único que quería que estudiara, porque el resto no quiere Sí, sí Y bueno, o sea, no era lo mío, me aburría, literal Incluso tengo una canción que habla de eso de que mis padres me decían como reglamento que tenía que estudiar y yo, como que nada, quería ser cantante, qué sé yo Claro Bueno, y al final entonces, ya después vino el tema de la pandemia Y entonces, es como que están también obligados O sea, ustedes, ¿qué vino primero? ¿Pensar la casa o vino la pandemia? ¿Cómo fue ese tema? Claro, pensar la casa ¿Lo pensaron primero? Ok O sea, no, no, en realidad Nosotros, como que Antes de la pandemia nos juntábamos Pero fue como bueno, qué sé yo Sería bueno empezar a hacer videos No conocíamos TikTok Era como todo nuevo para nosotros Y apenas empezó la pandemia Fue cuando nos O sea, nos movamos y empezamos a hacer videos Y bueno, todos los seguidores que tenemos ahora Los generamos durante la pandemia Ok, yo tengo números acá Que los anoté porque digo, esto no puede ser Más de 3 millones de seguidores entre las redes, ¿no? De TikTok, bueno, toda la que estamos hablando Más de 80 millones de likes ¿Dije bien? Sí Todo sería ciencia Ah, bueno, ya llegó a cierto Humilde Y más de 500 millones de reproducciones Por eso estoy diciendo más Porque seguramente ¡Wow! Y todo esto se generó en medio de la pandemia En medio de la pandemia, sí Porque la pandemia Usted lo tiene que llamar al gobierno Para decirle cómo tiene que actuar En tema económico Tal cual Tal cual O sea, fue Fue súper loco Empezamos a subir videos Y había videos que se hacían virales Vemos un video que tiene casi 50 millones de reproducciones El de la El que tiraron la El de Globo, sí El del Globo, claro Y lo bueno de eso es que Perdón Digo, lo bueno de eso también Que el contenido de ustedes Es un contenido que no es agresivo Es un contenido Es lo que tratamos nosotros Para dirigirnos a niños En realidad nos dirigimos a todo público Pero es un contenido súper sano No tiene nada sexual No hablamos de drogas Nada Nada que pueda dañar Incluso la aplicación TikTok Es una aplicación muy sana Claro, claro Bueno, y en el resto de las redes también Hay otros influencers Como también se les llama Que utilizan, sí El tema sexual Utilizan el tema de fumar El tema de Demostrar cosas tóxicas Que También tienen millones de personas ¿Ustedes qué opinan de eso? Y no, en realidad Cada uno decide Su propio contenido O qué cosas Le hacen feliz Nosotros justo en este momento En nuestras vidas Creemos que Bueno No queremos transmitir eso No queremos hablar de Bueno De nada sexual Ni de drogas Pero qué sé yo No puedo decirte Que está bien o que está mal Porque no soy quien Y quizás que en unos años Me ves cantando trap Y es como Bueno Qué sé yo Bueno, pero puede haber un trap También sin eso De hecho lo hay Sí, sí Tal cual Tal cual Y de hecho ustedes Están haciendo redes también Y están ganando plata Porque ahora vamos a hablar de eso Sin necesidad De tanto exhibicionismo De tantas cosas Que por ahí Como tú dices Puede ser que A una gente le funciona Pero ustedes Han ido por otro camino Sí Lo importante de Funhouse Es que nosotros No vemos lo que son los demás Sino que somos la casa Que crea contenido de diversión Y así como trabajamos En pro A entretener a otras personas Nosotros nos divertimos Haciendo contenido Y no miramos Qué hace otro Así que Nosotros Tipos Hacemos videos de globos Hacemos videos de colores Fuimos experimentando Cómo funcionaba TikTok Porque empezando el año No teníamos ni idea Ninguno de nosotros Tenía la plataforma Ninguno de nosotros Ya tiene un millón Mis ochocientos mil O sea, cada uno Se ha potenciado Y cada uno tiene su forma Hacer videos Luego bromas Kevin baila Hace bromas Pero baila también Como te digo Fue algo nuevo para nosotros Y nos divertimos un montón Haciendo este contenido Que está lleno de color El Funhouse Como puedes ver Tiene colores por todos lados No, si no me lo dices No me doy cuenta Hasta los cabellos Claro Aparte Como dice Amara Fuimos probando No conocíamos la aplicación Y probamos horarios Probamos también O sea, cómo cambiar Las miniaturas Los colores Qué cosas sirven Y nada O sea, te escucho Y me siento re atrasado O sea, hay que fijarse Todo eso, literal Porque uno piensa que Nosotros lo estudiamos todo Aparte, acá en Latinoamérica No hacían bromas Y fuimos los primeros En hacer bromas Ah, bien Todo el mundo hacía bailes O imitación de voces De personajes No hay cual Lipsy Se llama eso Exacto Y bueno Empezamos como a llamar Un montón la atención Y a full Al principio Nos pintamos nosotros tres El pelo de rosa completo Yo no tengo la mitad morado Y la mitad rosa Ah, yo también me pinté Lo que pasa es que no se nota Pero sí Quería estar alusivo a ustedes Pero bueno Quería estar también alusivo Al personaje Pero bueno Se pintaron Y después se dieron cuenta El resto Que funcionaba Y se pintaron todos Y ahí se empezaron a pintar todos Fue como Está bueno Está bueno Qué bueno La verdad que la idea de la casa Está buena Bueno Justamente Hay una casa famosa En Los Ángeles también ¿No? Ustedes se inspiraron en esa ¿Vieron? Lo que están haciendo sus chicos La Hype Hype House Exacto ¿Y qué tal? ¿Qué opinan del trabajo de ellos? A mí me re gustan Me re gustan Y son bastantes originales No hacen bromas ¿No? No, no Casi todos bailan Casi todos bailarines Pero bailan muy bien De verdad Bailan muy bien Aunque parece fácil No es tan fácil bailar Como los videos de TikTok Que ves Por supuesto Chicos Y háblenme del tema competencia Yo quiero que hablen también el resto ¿No? Porque se ve que hay algunos más tímidos U otros que hablan más ¿Quién es la más tímida? ¿Quién es la más tímida? A ver, a ver Que le voy a hacer la pregunta a ella directamente A la gente Dime ¿Cómo se manejan ustedes Con el tema de la competencia? Porque ustedes todos son artistas Y están todos dentro de una misma plataforma Pero cada quien quiere crecer Y ganar su plata ¿Qué tal? Ahí va para el tímido la pregunta Dale, Issa Ah, bueno El tema de la competencia Básicamente Dentro de la casa Es como que Hay una ley de Nada negativo Y nada Eso es algo importante Y por eso también Es como dentro de la competencia Es eso algo negativo Por ejemplo Si vos querés competir con el otro Le dirías que el video No le va a sumar y demás Y decimos Che, eso es negativo Entonces como que Vamos también Fomentando la positividad La buena onda Básicamente crecemos todos A la parte Si todos estamos teniendo Los mismos números Eso significa que Trabajamos todos juntos Si no habría un desbalance Muy grande En la competencia Y cada uno tendría No sé Cien millones Y la otra tendría mil Entonces siempre apoyamos De que el otro suba Exacto, exacto Ahí se fue Ahí se fue la cámara Ahí está de vuelta Siempre nos apoyamos entre todos Y cada persona nueva Que entra a la casa También nos llevamos a crecer Entre todos Hacemos colaboraciones Entre nosotros Y entonces como Estamos haciendo todos No hay competencia Entre nosotros Claro Pará, vos dijiste Persona que entra a la casa ¿Cómo es la dinámica? Porque ustedes Acá veo cinco, ¿no? Pero, si no estoy viendo mal Pero ustedes Entonces que Abren la casa Para que vayan otros creadores No, no Integrantes nuevos En sí Entrar de personajes nuevos Y demás Cosas que se vayan sumando Es decir, un personaje nuevo Que sumamos Por ejemplo Está el señor F También que va a estar apareciendo mucho Pero nada Hacemos una cuenta Señor F Por ejemplo Hacemos videos con él Hacemos muchos videos Y empieza a crecer también Entonces es así Colaborar entre nosotros Claro, en realidad en la FAN Somos como 12 Ok Que empezaron menos también, ¿no? Fue creciendo Claro, en realidad en la FAN Empezamos nosotros tres Ok Los tres señores mayores Sí, esos tres Y empezamos en enero Claro Y después entonces Fueron agregando el resto ¿Y cómo hacen con la división De la plata? Porque ahora vamos a hablar de números Yo sé que la gente Que nos está viendo Dicen, bueno Pero estos chicos Darán fortuna Y otros dirán No, estos chicos Están boludeando todo el día Perdón la palabra Pero ¿Cómo es el tema de ganancias? No necesariamente Dígame el número Pero sí ¿Cómo se manejan con esto? Y si realmente Se puede ver como un trabajo Sí, sí Yo pienso que sí Hoy en día Varios de nosotros Tenemos Un contrato Con una marca Estadounidense Que es de Bueno, de Nervizantes Que es nuestro patrocinador principal No la digas Porque la producción Te va a mandar la factura Sí, sí Se lo imagina Que no vendría mal En acceso directo Así que después Lo hablo con ustedes De verdad Bueno, es nuestro patrocinador principal Y bueno Después tenemos varios Que bueno Que son Que son pagos También el pago De YouTube Bueno, todo lo dividimos Por ejemplo Como te digo Cada uno tiene su contrato Eso es la parte De la Fan House Y bueno Obviamente la Fan House Genera gastos Porque nosotros ahora Tenemos dos pisos Tenemos Acá en Belgrano Tenemos el piso 6 Y el piso 1 La dirección no la dicen ¿No? Porque si no Me imagino que le invaden No, no, por favor No No está bien No sé cómo Pero la descubren Sí, seguramente Seguramente Y bueno Tenemos el piso Sí, el piso 1 Y el piso 6 Ahora estamos en el piso 6 Que es como el estudio Donde bueno Grabamos todo el tiempo Y el piso 1 Es donde bueno Dormimos Lo usamos más como casa ¿Y qué onda los vecinos? Cuando ven todos estos chicos Pintados de colores Subiendo y bajando Los ascensores ¿Qué onda? Nos obvian Nos obvian Igualmente los entiendo Porque al principio Éramos 3, 4 Y ahora somos un montón Un montón Y bueno Como que nos está quedando chicos Que eso es lo bueno Entonces Bueno Voy a aprovechar para contar Que vamos a lanzar una canción A ver, a ver A ver, contame Que va a cerrar el primer ciclo De la Fan House Fueron 6 meses 6, 7 meses Desde la cuarentena O sea, ustedes están Casimente desde la cuarentena De marzo Está igual Está igual Sí Entonces cierra el ciclo ¿Qué significa cerrar el ciclo? Cerrar una primera temporada Ok Una segunda temporada Como una nueva edición En una casa más grande En una casa Muchas sorpresas Muchas sorpresas Bien Bien, bien, bien No me deja contar nada No, no, no No se puede decir nada No, bueno Se los voy a sacar En el próximo corte Justamente vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Vamos a estar hablando De lo que viene En el caso de sus carreras Y también hay una pregunta Que se llama La pregunta acceso Que nos preparó la producción Así que vamos a estar hablando Sobre eso Y seguramente voy a sacarle Entonces con que vienen Los chicos que ya nos acompañan En esta edición De acceso directo Así que no se despeguen Volvemos en breve Créeme Vos podés llegar a los niños Y niñas Que más los necesitan Con alimento terapéutico Con agua potable Con salud Y educación Con protección y cuidados Con 20 pesos por día Le vas a dar esperanza A millones de niños y niñas En Argentina Y en todo el mundo Tu donación Salva vidas Regresamos con más De acceso directo Y está regresando Miren, no se me olvidó No se me olvidó No me olvidaron dos cosas Una que me van a contar Cómo viene Y después La pregunta Acceso Que viene a continuación Que es la que Nuestro equipo de producción Preparó especialmente Para los chicos De The Fun House ¿Dije bien? Yo estoy mal con él Vamos entonces a la pregunta Acceso Bueno y la pregunta Acceso Que nos prepara la producción Es Si ustedes tuvieran La oportunidad De viajar en el tiempo Y tener acceso A algunos de los reality shows Que se hicieron en el mundo Llámese en Argentina En España Gran hermano Lo que sea ¿Qué harían dentro de la casa? ¿Qué cambiarían? Si pudieran cambiar algo ¿O qué personajes fueran? Tienen que responder todo ¿Eh? Responder todo Todos tienen que responder Vale Para mí yo no iría A ningún lugar del tiempo Sencillamente Yo haría un reality De The Fun House Y mostraría una nueva versión De lo que serían los realities Con la vida real Pelos de colores Diversión Y haríamos nuestros propios personajes Es decir A partir de nosotros Yo haría historia De los realities No me iría para atrás Empezaría con nosotros Que somos algo Diferente Innovador Y divertido Mira me gusta Me gusta Atención a los productores Está bueno Está bueno No hay que viajar en el tiempo Hay que crear entonces En base a lo que hay Pero bueno Claro Porque estaría bueno Hacer historia A nosotros Why not También Es que es un reality show Por lo que veo Porque no ¿Quién sabe Que viene la segunda temporada De The Fun House? No te puedo decir más No te lo voy a sacar Antes de terminar De lo voy a sacar ¿Y el resto? ¿Qué opinan? Yo también Yo lo mismo que Marian Me gustó Me gustó la idea Muy bien Gracias Si los otros tres Me dicen lo mismo Cierro acá el programa No puede ser Nosotros en YouTube Igualmente hacemos Una novela diaria Pero Como que Le ponemos un poquitito Más de De sazón De sazón De diversión ¿Ustedes piensan que Le faltó eso Quizá a los reality Que se han hecho Hasta el momento Naturalidad quizá Yo creo que los reality Que han hecho Lo han hecho Como un poco más Agrandado de más Muy lejos de la realidad Pero Es que la verdad Cada contenido Ha dirigido A un público en particular Cada reality Tiene una intención De ser Por eso Estaría muy bueno Que The Fan House Tenga su propio reality Y nosotros Pongamos nuestro 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 Sazón Como quien dice Mira pero Estaría bueno Hablar con Con las autoridades De FW Así Metemos el reality Ahí ¿No? De The Fan House Ah no Estaría bueno Y qué opina el resto Isaías Michu ¿Qué dicen? Yo un reality Me gustaría Porque si fuese La más Con un reality Como eso dice Estaría bueno Hacer una plaza Me gustaría Me gustaría La casa de cristal Que es una Que acá creo Que no se vio Pero es una casa Totalmente transparente En una plaza pública Donde estaban todos Ahí Y la gente Iba a hacer las compras A un supermercado Y veía Todo Así que Estaba bueno Sí Búsquenlo Búsquenlo Esto revolucionó Obviamente La televisión Y estaba bueno Pero siempre se va innovando Como que ya está todo hecho Pareciera Pero me gusta El tema de la playa Habría que ver Por ejemplo Podría ser En las playas del Caribe No estaría mal Sí Y el resto Me gusta Y el resto Faltan dos Básicamente Básicamente Todos pensamos lo mismo Tipo Todos quisiéramos Tener nuestro propio reality show Que sea de la fan house Todo Vivir acá Mostrar todo lo que hacemos Pero Que O sea Con un Digamos Con un contenido Que Dirigimos Nosotros Por ejemplo Ahora Referimos más que nada A los niños A los niños Para el niño Para todo público Claro Que ustedes tengan el control De la producción también ¿No? En cierta forma Claro Capaz que Lo que dice Kevin Que en el reality Capaz que podamos dirigirnos A un público Un poquitito más grande Espero que lo sigan Que lo sigan Pudiendo ver niños Bueno Bueno Entonces hay que sacar Las escenas de Sábana Que tipo Gran hermano Que se metían ahí Claro Habría que sacarlo Y Michu Que es la última Yo haría igual Como dijo Isa Lo de las playas Así o si no Me encanta Porque están todos de acuerdo Ninguno se contradice En esa casa No hay pelea No 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 Bien Bien Entonces Así como Isa Sí En una playa Esos reales Están buenos Y digamos Todos juntos Con bromas Y eso Genial Bueno Última pregunta Chicos Cuando llegue el momento De casarse De ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes han pensado En eso O todavía falta mucho? Porque yo sé Que una cosa Son ustedes Y otra cosa Ya cuando uno dice Bueno Listo Hay alguien más Que quizá Le molesta un poquito El tema de Van a estar Todo el tiempo juntos Claro Eso en realidad Van cada uno Y van en lo que dure Fan house Obviamente todo tiene un principio Y todo tiene un final Yo en particular Me quiero dedicar a la música Le estamos metiendo a full A la fan house Pero Pero bueno Cada uno de nosotros Quiere algo en particular Bueno Lo lindo Lo lindo de todo Es que en este momento Es como Considimos Un carrito Un auto Que nos está llevando a todos Hacia un objetivo Que es Hacer nuestros sueños en realidad Hacer música Hacer actores Bailarines Y lo estamos aprovechando Sabemos que en algún momento Se va a acabar Y es por eso que lo disfrutamos tanto Incluso lo que te puedo revelar De la canción de The Fun House Es que La parte final dice Que a diferencia de otros Nosotros No competimos Somos familia Y en realidad Nosotros Somos una familia Es por eso que Sabemos que esto se va a acabar Sabemos que es un ciclo Como en la vida Y va a ser Un placer Para todos recordarnos En algún momento De que The Fun House Existió Y nos abrirá puertas A todos Como lo está haciendo En este momento Sin duda Sin duda Y yo creo que también Va a ser un camino abierto Para las nuevas generaciones Que van a venir Detrás de ustedes Así es Chicos La verdad que Un placer Tenerlos en el programa Hemos disfrutado un montón Espero que también El público Lo disfrute de esta manera Y que lo sigan Me gustaría que me digan Las redes sociales Plataformas Donde la gente puede buscarlos El que todavía no está Porque ustedes ya tienen A medio país Ahí Bueno Cada uno tiene Sus Instagram El mío Fede Chuch El tuyo Y soy Aspardo X La ropa Perfecto Bueno La puedes decir No hay problema Es The Fun House Cerraron todo Muy 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 bien Chicos Entonces Ya se sabe Cuando viene Un segundo ciclo Una segunda temporada O se van a tomar Un descansito Eso nos van a tomar Un descansito Puede ser un mes Puede ser No se sabe Todos los días Les van a decir Papá, mamá Acá está tu hijo Ha vuelto el hijo pródigo Sí Literal Bueno chicos Un placer Tenerlos en el programa Que sigan los éxitos Y qué bueno Que están haciendo Un contenido de esta manera Sano Entretenido Y que no ofende a nadie Eso es lo mejor Porque sé que después Ustedes al final del día Más allá de que tengan Buena o no recaudación Se caen tranquilos Con ustedes mismos De que están haciendo Lo bueno Está igual Está igual Un placer entonces De Fan House Ha estado con nosotros En esta edición especial De Acceso Directo Nos encontramos En la próxima semana La próxima quincena En las plataformas De FW Con más contenido